Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta hermosa tarde de viernes. Esperemos que la estén pasando muy bien. Les recuerdo mi nombre, soy Monserrat Oridio. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes a través de nuestras páginas de Radio Superación, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Muchas gracias por todos los comentarios, por todos los correos que nos han hecho llegar. Les agradezco todos sus comentarios y sobre todo el que estén interesados en saber qué más programas les tenemos. Ya saben que los viernes les tenemos el programa de Qué Emoción con nuestra linda psicóloga. Mañana sábado tenemos nuestro programa de Sábado de Diálogo, seguido de Salud y Nutrición. Y de ahí nos vamos volando hacia mis sueños. Un programa dedicado a superarnos, a motivarnos. Y tan es así como les he platicado, que en Corporativo estamos siempre ocupados en darles a ustedes, a toda la ciudadanía, programas que les sirvan, que les ayuden a superarse, también a quitarse ciertas ideas o conceptos mal adquiridos. Pues hoy les tenemos una sorpresa. Hoy estrenamos otro programa muy interesante, muy padre, con una nueva visión de lo que es el arte. Y pues no me queda más, amigos, que darles la bienvenida a nuestros dos grandes conductores de este programa, que se va a llamar Talento y Conocimiento. Va a estar dirigido por dos grandes profesionistas y conocedores de esta área, que es el arte. Tenemos a Diego Roque, que ustedes ya lo conocen, porque en una ocasión estuvo ya con nosotros en el programa de Sábado de Diálogos, en esta sección de Géneros en Empatía. Y pues aquí tenemos unas hermosas pinturas que nos regaló y nos donó Diego para nuestra linda cabina. Y va a estar acompañado de Víctor Roque. Pues amigos, buenas tardes. Bueno, antes, antes, déjenme comentarles por qué ellos no están aquí. Lo estamos haciendo por veras debido a esta situación que todavía estamos viviendo de la contingencia. Y como les dije, tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, todo lo estamos haciendo a través de Vía Zoom. Ahora sí, amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bien. Aquí, guardándonos en casa y siguiendo la invitación de nuestro señor gobernador y de nuestro presidente municipal de quedarte en casa y tomando todas las medidas de sanidad posibles. Así es. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. Igual aquí, pues guardándonos, no nos queda de otra más que cumplir con estos 10 días que ya lo dijo ayer, ¿no? Para ver si baja un poco la curva. Sí, pues esto nos pasa porque varios de los oaxaqueños no pudieron guardar los primeros días que se nos estaban diciendo, ¿verdad? Yo ahora sí que, pues como decimos, eso nos pasa por tercos. Y ahora nos vamos otros 10 días, ¿verdad? Entonces, pues ahora estrenamos este programa porque ya la gente también nos los estaba pidiendo. Y pues lo hacemos a través de esta vía que afortunadamente ahorita con esto de la tecnología, pues nos da la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? Y así lo hemos querido hacer nosotros y ya estábamos ansiosos por presentarle al público este programa en donde Diego, que es un conocedor del arte, al igual que Víctor, pues nos van a guiar por este hermoso camino del arte. Oye, Diego, platícanos un poco de qué nos vas a hablar durante este programa que se va a transmitir todos los viernes a partir de las 7 de la noche. Pues realmente acá lo que queremos es hablar, bueno, el espacio vamos a ocupar para hablar un poco del arte variado que tenemos aquí en nuestro estado y en todo México, al igual de la diversidad de culturas que tenemos, ¿no? Hasta a nivel nacional, que a veces no le tomamos mucha importancia, pero acá te lo vamos a dar de una manera, o te lo vamos a hablar de una manera un poco más popular, un poco más orgánica, sin que tenga tanta complejidad para que todos podamos llegar a entenderlo y podamos llegar a tener un poco de empatía con esa parte cultural que nos hace falta. Sí, claro, porque a veces, bueno, en muchas ocasiones nos dicen arte y ya nos vemos ahí bostezando y nos da la flojerita y todo esto, ¿no? Como que a veces tenemos malos conceptos, ¿no? No estamos, no hemos sido bien guiados, ¿no? Así es. Bien, Víctor. Pues platícanos tú, tú que nos vas a estar, bueno, vas a estar conduciendo junto con Diego. Les voy a platicar aquí, el chisme y ellos son hermanos, ¿no? Aparte, ni creo que era necesario decirlo porque se parecen bastante, ¿no? Entonces, bueno, aquí van a estar los hermanos Roque guiándonos por este camino. Víctor, más o menos, dinos de qué nos vas a hablar tú, de qué le vas a hablar a nuestro público en este programa. Claro, pues mira, básicamente como nos dice aquí el maestro Diego, obviamente vamos a tratar de hacer un programa un poquito más ameno, más dinámico, ¿sí? Hablando, como ya lo decía, del arte tan variado que tenemos, de la diversidad de cultura que tenemos a nivel nacional y obviamente también vamos a estar un poquito más enfocados en nuestro bello estado de Oaxaca, ¿no? Vamos a presentar el arte, la cultura, ¿sí? Popular, ¿sí? Algo que básicamente van a ser nuestras raíces. No sé, hablaremos de la señora Rosalía Aldenieto, que es una pionera en lo que es este Ocotlán, y fue la primera persona que le dio el brillo al barro negro. Digamos que esto, muy pocas personas lo saben, muy pocas personas conocen a esta persona, pero vamos a hablar de una forma más dinámica y también cómo el arte y obviamente la cultura también es un negocio. Se puede también hacer negocio de esta forma y es lo que vamos a... Esta parte me va a tocar a mí orientar un poco a las personas de cómo puedes hacer negocio de tu propio arte. La otra cosa, el programa decía, se llama talento y conocimiento. Obviamente, talento es sinónimo de arte y conocimiento es sinónimo de cultura. Entonces, sí, no encasillarnos mucho en el arte y cultura, de que es algo aburrido, de que es algo tuyoso, sino que es algo más agradable, más dinámico, y también conocer un poquito más de nuestro bello país, que es México. Claro, claro, así es, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre nos dicen arte y ya, le digo, ya nos vemos ahí bostezando, qué flojera, desde que estudiamos, ¿no? O sea, nos hace así como de repente, pues una materia bastante aburrida, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, debido a tu experiencia, Diego, y tú que te dedicas a esto, ¿qué tanto ves aquí en Oaxaca que esté tomando fuerza los artistas oaxaqueños? Pues realmente aquí en Oaxaca lo que sí se nota mucho son, por ejemplo, los colectivos, que sí están tomando bastante fuerza, y realmente aquí en Oaxaca o aquí en el país no les tomamos la importancia que se merecen. Llámese el colectivo, llámese alguien que se dedica al grabado, no le tomamos esa importancia. Tienen que salir a otros países o tienen que exponer en otros países para que las tomen en cuenta. Y es ahí donde podemos nosotros de alguna manera como que entrar en esa parte para que pues los empiecen a ver, empiecen a ver la obra que traen, lo que están haciendo, todo lo que viene siendo su trabajo, lo queremos exponer de alguna manera para que los mismos oaxaqueños le tomen ese aprecio y pues entre nosotros mismos cobijarnos, ¿no? Para que podamos de alguna manera lucir en otras ciudades y poder también, ¿por qué no?, tener un poquito de exportación en el mismo país, tanto de estado a estado, ¿no? Que es algo que no tenemos mucho aquí en Oaxaca. Sí, aquí en Oaxaca pues tenemos la, bueno, cuando no estábamos en época de cuarentena ni de la contingencia, pues veíamos en muchos parques a los artistas callejeros, por así decirlo, ¿no? Y no todos son reconocidos. También me ha tocado escuchar, y respecto a lo que estaba ahorita hablando Víctor, que también del arte, bueno, viene esta situación económica, ¿no? Porque luego también dicen, no, si te dedicas al arte, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Si no tienes las buenas palancas o no estás bien apadrinado, ¿no? Que, bueno, pasa en cualquier profesión, ¿no? ¿Qué tan verídico es esto, Víctor? Pues de hecho, sí, sí hay una gran parte de cierto en esta parte, que si no tienes los contactos o no tengas las puertas adecuadas, probablemente sí te puedes meter a tu mujer de hambre en el arte, ¿no? Porque muy difícil vas a crecer como artista. O sea, el talento, todo aquel que hace un mono de barro, o aquel que hace un alegrí, que aquel que pinta un cuadro, solamente tiene un talento, ¿no? Y ese talento obviamente lo hace crecer como artista y como persona. Pero como artista que sea reconocido, muy difícilmente lo vas a lograr si no tienes un buen contacto o si no tocas las puertas, como digo, ¿no? Las puertas adecuadas y sigues en el camino adecuado, porque siempre puedes tomar un camino que te lleve a estancarte, ¿no? De hecho, digamos que lo que nosotros queremos es hacer cambios, cambios en la ciudadanía a través de intervenciones comunitarias, que poco a poco reactivan la economía. Hablando un poco de esto de la pandemia, de la contingencia que tenemos, la economía está destrozada, ¿no? Realmente estamos hablando con unas organizaciones y con un NG de Alma Nicolás, Nicolás, que está ahí trabajando un proyecto precisamente para entrar en las comunidades y reactivar un poco la economía local, mostrando el talento de esa comunidad, ¿sí? El conocimiento de las diferentes actividades que hay en esa comunidad y tratar de realizarlos. Y también aquí estamos empezando el programa, pero también quisiéramos proporcionar una herramienta para que pudiéramos difundir este talento y esta cultura de cada comunidad de ellas, ¿no? Entonces, realmente lo que decíamos, si no tocas una puerta adecuada, si no sigues el camino adecuado, no vas a poder crecer. Entonces aquí vamos a tratar de dar tips, ¿sí? Para que eso no sea como estar, que podamos de manera solidaria y de un fin común, tanto aquí como el corporativo, que nos da la oportunidad de tener este espacio a través de unos servidores y a través de las organizaciones y a través de las leyes, poder ayudar a nuestros amigos. Claro, claro. Eso es muy importante, como bien lo acabas de decir. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación siempre ha estado ocupado en el bienestar de la sociedad oaxaqueña, así como de los grupos vulnerables. Y esto es el fin de cada programa que produce Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. No nada más mantenerlos bien informados, de llevarles diversión, sino todos estos programas que les ayude a la ciudadanía a despejar dudas, a enterarse de lo que está pasando en el acontecer de Oaxaca y, bueno, de todo el país, puesto que así tenemos nuestros corresponsales, a los que quiero enviarles un saludo muy caluroso, muy fraterno, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivio, a Faisal, que desde temprano ya estaban preguntando a qué horas ya se estrenaba este programa. Ellos ya estaban ansiosos de ver en pantalla a Diego y a Víctor porque les interesa esto del arte y sobre todo cuando les hablamos del arte y de la cultura de Oaxaca, para ellos es fantástico, para ellos que viven en Argentina y en Brasil les encanta, les encanta el arte de Oaxaca y que a veces dicen que los mismos oaxaqueños no reconocemos ese arte y ese valor que tiene nuestra cultura. Diego, pero platican un poquito a la gente a qué te dedicas, a qué estás ocupado en tu día a día. Pues sí, ahorita ya estoy más enfocado en la pintura, en pintar, en trabajar algunas piezas, por lo mismo de que igual, obviamente, ya que pase todo esto de la pandemia, queremos empezar a exhibir, a exponer, a buscar espacios, pero no que sean individuales, sino queremos que sea como un colectivo donde, por ejemplo, vamos a ir a algunas comunidades y ver lo que traen también, o sea, ver sus piezas y decirles que si quieren exponer, porque a veces si no tienes como que el medio o la difusión correcta, pues no te van a dar el espacio y obviamente aquí en Oaxaca es un poquito complicado, ya sea buscar una galería, buscar un espacio donde puedas exponer y eso ahorita lo que vamos a hacer trabajando este Víctor y yo. Muy bien. Víctor, y tú platícale un poco a nuestro público a qué te dedicas, qué haces, para que nos vayan, para que el público los vaya conociendo y se vayan sobre todo sintiendo identificados, ¿no? Y que no crean que de repente por hablar de arte ya somos muy acá, platícale un poco a nuestro público. Claro que no somos simples mortales. Yo no tengo, como un socio tenemos un despacho que se dedica a licitaciones públicas, entonces realmente es como preguntas a gobierno, en coordinación ahorita te digo, estamos trabajando con organizaciones civiles y NGS, organizaciones civiles también nos involucramos un poco de sobra pública, estamos bajando lo que son en SEBI, que es la Comisión Estatal de la Vivienda, algunos proyectos para los gestores, lo que son pechados, que es el techo de lámina, cuartos dormitorio, en lo que es, bajamos unos dormitorios aquí en San Mateo, Río Hondo y lo que es San Isidro, Cotepec, ahí es donde estamos y en Mocotlán hay una comunidad que se llama San Isidro Taviche, donde estamos trabajando otra vez con una organización que se llama UPO, Unión de Pueblos Ordinarios, conjuntamente con el presidente de San Isidro estamos tratando de bajar, son 100 baños con los gestores, entonces, justamente del arte nos dedicamos en esta parte social a bajar proyectos y como te comentaba, licitaciones son, es al gobierno, realmente es lo que sale en la licitación, tecnología, consumibles, en esta parte, y la otra es también con unión humano, comentando lo que es el arte, también, yo siempre he dicho que todo es negocio, también buscando que sea revituable esta parte, y de ahí nació la idea también de apoyar a las personas que son artesanos y que Diego conoce más esta parte, ¿cuáles son los más vulnerables? Yo en la parte social sí conozco algunas ideas, hay muchas personas vulnerables que realmente necesitan demasiada ayuda y en esta parte del arte, pues ya Diego ahorita me ha estado caminando bien en donde podemos ir buscando y sumando con ustedes y con otros amigos para poder ayudar a estas personas. Y te decía, aquí también lo que nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad hablando de Oaxaca casi no consume el arte, aparte que estamos en una etapa o en una sociedad donde ya todo es inmediato, tiene que ser al momento, pasa a tu gusto cinco minutos y ya quieres algo nuevo. ese grado de inmediatez que estamos viviendo en la actualidad es contra lo que tienen que ir luchando los artesanos o los pintores que están más enfocados a la vieja escuela donde sí, digamos, íbamos un poco más dentro y en este mundo tan ágil y más con estos jóvenes que tenemos que ir cambiando en un mundo tan cambiante y tan constante sí es un poco más difícil seguirles el paso. Sí. Pero pues yo creo que también por esta parte te digo, un poco más dinámico y no hacerlo tan tedioso porque si no, estos chavos no te ponen el tiempo. Realmente no les interesa lo que tú decías, vas a empezar a abastecer y cámbiale, ¿no? Ahora sí que los hermanos Roques ya nos van a aburrir, mejor cámbiale. Al contrario, los hermanos Roques nos van a guiar bien, lo van a hacer de una manera divertida, comprometidos y sobre todo que son conocedores de esto, que nos van a saber guiar de una buena manera para que aprendamos a darle el valor al arte y sobre todo a los artistas que están haciendo esto, ¿no? Es correcto, ¿no? Vamos a tratar de poner el arte y la cultura en un producto altamente concluido. Claro, claro. Oye, Diego, y tú sigues ahorita creando pinturas y por ahí traías un proyecto muy interesante que hace poco lo veíamos en tu Face y en el Instagram sobre unos comales que estabas pintando, ¿no? Sí, realmente eso, bueno, esa iniciativa salió por lo mismo de que ahorita obviamente las ventas están bajas que las personas necesitan y eso fue un trato, ¿no? Con la señora de los comales, si podría decir y de alguna manera es como una ayuda mutua, ¿no? O sea, ella me da los comales, bueno, yo me los vende y yo los empiezo a pintar y los empezamos a vender. Parte de lo que se está vendiendo de los comales es para comprar despensas y algunos medicamentos. Es lo que estamos trabajando ahorita con los comales que es este de un comal o de Pintando Esperanzas que es lo que le traíamos ahorita ese programa. Ah, muy bien. Y siguen, y los comales ahorita siguen a la venta. Así es. Sí, los seguimos a la venta. lo vamos a hablar porque sí le interesaron bastante esta parte de los comales. Bueno, ¿sabes qué? Antes estaba yo recordando lo de los comales. Hace poco vino una amiga y a visitarnos aquí a la cabina y vio, obviamente, lo que nos regalaste y le encantó y ella decía que su hijo había visto tu trabajo y tus pinturas y que le habían encantado, ¿no? Entonces decía es que es un artista joven para jóvenes. Pero, pero yo no soy tan joven y a mí me encanta tu pintura así lo que haces, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser lo padre también de este programa, ¿no? Que nos va a gustar tanto a niños, a jóvenes y a ya no tan jóvenes, ¿verdad? Así es, pues lo que tratamos de hacer y como él lo comenta, pues sí, que sea divertido y que sea ameno, que no te aburra y pues obviamente si buscamos algunos espacios y todo eso, pues que sí, que la gente se interese por verlo, ¿no? Por escucharnos, por vernos en un en vivo y todo eso y que estén en, y que no a la mitad del programa que se estén aburriendo, sino que sea constante, ¿no? Esta parte divertida de hablar este de arte, ¿no? Claro, claro. Y sabes que también me llamaba la atención, te digo, de esto que estábamos platicando con esta amiga y de que su hijo es joven y que le había encantado lo que tú habías hecho porque te había visto, no recuerdo en dónde, pero que le había gustado mucho esto. y ¿cómo le vamos a hacer llegar a la gente, o bueno, ustedes, porque es el programa de ustedes, yo ahorita nada más los estoy presentando, pero ¿cómo le van a hacer llegar a la gente todas estas, estas ideas, todo este trabajo que traen ustedes los artistas, Víctor? ¿Nos van a llevar algún día con cámara y micrófonos a algún taller? ¿Vamos a ir a visitar algún artesano? De hecho, la idea como tal, ahora si dijeras, vamos a empezar por el principio, ¿no? Generalmente, es saberlos guiar a través, primero, el arte, ¿no? Pero decimos, es el arte popular, ¿sí? El arte, insisto, es sinónimo de talento, donde hacer arte puede ser la señora está en el mercado de San Barcolo, ¿sí? Y ella obviamente hace un jarrón, hace una olla, pero de repente hace un bonito con unos perritos y le da brillo y le pone color, vamos, ese es el don y el arte que trae, ¿no? Realmente, esa persona es, vamos a hacer una cápsula con ella, realmente, cuál es su don que trae y cuál es su conocimiento que trae en cuanto a la cultura, porque obviamente, por ejemplo, el barro negro, o sea, es de nuestros antepasados, los zapotecas, ¿no? Que estaban en Montalbán, ellos lo hacían, ¿no? De ahí, que con una piedra de jade ya pudiste darle brillo a lo que es el barro, bueno, todo esto, esta historia que tiene, que es nuestra cultura, ¿sí? Vamos a hacerlo, pero con la gente popular, la gente del pueblo, ¿sí? No vamos a ir con alguien ya conocido, que bueno, para qué le hacemos más publicidad, ¿no? Si no es realmente con las personas que lo necesitan, ¿no? Y, obviamente, hacer cápsulas y obviamente presentar su trabajo, mismo aquí, que también, este programa que tiene en la institución, o sea, lo conozcan, comentaste algo, ¿no? El trabajo de Diego que está haciendo de los comales, que gustó al niño, como si empezamos por algo, ya tenemos un fan de Diego, ¿no? Realmente sí queremos crear fans, pero para todos nuestros artesanos, para todos los textileros de Oaxaca, y no solo de Oaxaca, ¿no? Sino aquí es a nivel nacional, el, el, no sé, el alfarero que está en Puebla, oye, también que lo conozcan, y de hecho también adelantamos, solamente vamos a platicar contigo, ¿no? A ver si podemos hacer una cápsula con esa amiga Alma Nicolás que nos está ayudando bastante, que también está a favor, ¿no? Está en pro, como ya dice, su gastar, ayudar por ayudar, ¿no? Y aquí es, guiarlos, como decía, empezar por el principio, ¿no? Llevarlos a los rincones donde tal vez muchas personas no llegan, empezar a contar la cultura que tenemos ahí, el don que es el arte que tiene, y mostrártelo, ¿no? O mostrárselo también a los amigos argentinos, me decías, que querían escucharnos, ¿no? También, donde en nuestro, en nuestro arte popular, o sea, es muy rico y muy vasto, pasaremos en el estado de Oaxaca, ¿no? Y obviamente, si las posibilidades nos lo permiten, visitaremos los estados desde la república, ¿no? Claro, vamos aquí a meter oficio al corporativo para que, para que nos lleven a todos, ¿no? Vamos a ir a follar el arte, ¿no? Y nos vamos todo el corporativo, pues sí, ¿por qué un solo programa va a salir de gira, ¿no? Todos los programas nos vamos de gira, oye, ya que se levanta lo de la contingencia y la pandemia, pero por supuesto que nos vamos a ir a otros estados a hacer, a hacer, a hacer, ya me estoy incluyendo yo, a acompañarlos a hacer sus notas, ¿no? Bueno amigos, esto va a ser un programa muy interesante, muy este, enriquecedor, pero Diego, yo tengo una duda y lo estuve buscando en Wikipedia y todo eso, ¿qué es el arte? Así en tus palabras, así en las palabras de la chaviza, ¿qué es el arte? Es como tal, el arte, cada persona lo va a interpretar de diferente manera, por ejemplo, todos podemos ver arte incluso hasta en una piedra, ¿no? Bueno, así yo lo veo yo, ¿no? Todos podemos ver arte en una piedra, en algo que, para muchos es solamente algo inanimado y ya de ahí sería la expresión de, pues básicamente de la persona, ¿no? La, algo que, que, que queremos sacar y expresar, eso lo podemos interpretar como arte, como tal, es algo que yo he venido trabajando, incluso, tú bien sabes por qué empecé esta etapa de pintar, y es algo que igual, pues podemos, este, pues básicamente es una expresión, ¿no? Que cualquier persona puede tener, como ahorita lo que estábamos hablando del talento y conocimiento, para mí, en lo particular, creo que todos tenemos un talento que a veces no lo sabemos, este, sacar, que no lo podemos expresar, o que nunca, nunca nos dimos cuenta que podemos hacer algo diferente, ¿no? De hecho, de hecho, incluso, Monse, lo que tú estás haciendo es un arte, ¿sí? Esta es una expresión de ti, porque esto es lo que te nace del corazón, el arte es toda la expresión que nace de ti hacia las demás personas, pues es arte, porque no quiere hacer lo que tú haces para ti, un micrófono, y expresar o tratar de transmitir lo que tú tienes haciendo con ti. Entonces, hacer un programa de radio, hacer esta discusión, es arte, ese es tu don, ese es tu talento, ¿no? Tenemos a, este, no sé, a las personas que cantan, es el arte, el arte de cantar, no todos cantamos, yo no canto ni en la regadera, ¿no? Entonces, el arte es eso, es la expresión, la expresión que sale de ti, del corazón, de la mente, del sentimiento, y que vas a expresar hacia los demás. Entonces, realmente, si es una palabra a veces compleja, el arte no es la expresión de mis sentimientos, de mi sentido, hacia los demás, ¿no? Qué bonito, qué bonito lo expresaron, qué bien, porque así ya las personas, entonces, van a saber el por qué tienen que ver este programa. Perdón, te escucho, Víctor. Claro, no, hacía un comentario en cuanto a los comandes, que ya se ha dado que quería interrumpir, el programa de pintando esperanza de los comandes, algo importante, y no es por dar promoción a Diego, no, claro está, pero son piezas únicas, y es un proyecto que se está manejando, de hecho, el empresario es de Puebla, ahorita por la contingencia es que no lo podemos usar allá, pero sí, lo que se maneja es que son piezas únicas, no es una artesanía como tal, sino van a ser obras de arte únicas a un precio muy, muy, muy accesible para que todos tengamos una artesanía en la casa, pero son piezas únicas, como detalle, que quería comentarlo. Claro, claro, y así, así va a ser, y definitivamente, este, por los que ya conocemos el trabajo de Diego, por supuesto que somos fan de él, ¿no?, y de su trabajo, pues, los, no me queda más amigos que agradecerle a Diego y a Víctor que hayan iniciado este proyecto en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, agradecerles por su tiempo, por compartir, compartir con nosotros su, su talento, su conocimiento de, de este ámbito y que nos van a llevar de la mano amigos a, a conocer y a despejarnos todas estas dudas y que todos tengamos, este, un poquito del conocimiento y empezamos a valorar el arte de Oaxaca. Diego, Víctor, por favor, inviten a nuestro público a que no se pierdan su programa. Claro que sí, pues, invitamos a todos a que, en esta pequeña charla de manera general, de manera un poco amigua, que nos acompañen todos los viernes de 7 a 8 de la noche si no estoy mal, corporativo, este, para que hablemos un poco de, de este talento y conocimiento de este arte y cultura que tenemos todos, a través de un servidor, el señor Diego, vamos a tratar de llevarlos un poco más ameno con diversión y dinámica para que puedan conocer todo el talento y el conocimiento que hay en nuestro bello país. Así es. Diego, invita a nuestro público. Pues sí, que realmente no va a ser, este, como otro tipo de programa, o bueno, no, va a ser otro programa, este, aburrido. Algunos ya lo, lo, lo tienen la idea, ¿no? De que, que escuchan y llegan a pensar que es igual aburrido. Acá no, acá va a ser un poco más dinámico, como le dije mi hermano, divertido, incluso podemos igual hacer algo para interactuar con los que nos están viendo, ¿no? Que no, no se aburran. Igual, ahí va a haber unas sorpresillas con algunas piezas de las que estamos trabajando y pues tienen que estar al pendiente, ¿no? Para que igual se puedan llevar una a su casa y este, y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, que podamos hacer esto más ameno. Claro, claro, y que el público esté, esté interesado y empiece a valorar, yo creo que ese es nuestro, también nuestro, uno de nuestros quehaceres, que la gente empiece a valorar el arte y la cultura que tenemos aquí, aquí en Oaxaca porque a veces, híjole, cómo decirlo, de repente nos vamos por lo, por el extranjero, ¿no? Y dejamos un poco, un poco nuestro estado, ¿no? Así es. Bueno, amigos, pues, me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes, contigo, Diego, contigo, Víctor, este día. yo les paso la estafeta, pues, ya el próximo viernes, ya estarán ustedes ya compartiendo con el público, para mí es un honor y un gusto darles la bienvenida en mi papel de, y en mi calidad de directora de Relaciones Públicas y Contenido de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, pues, darles la bienvenida a Diego y a Víctor a esta su casa, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, a nombre también de la gerente general, la magistrada Hortensia Castellanos y del licenciado Cornelio Merlin Cruz, así como de todos los, todos los que hacen la producción de nuestros programas, al igual que de nuestros corresponsales, allá en Argentina, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivio y Faisal, que nos apoya bastante desde Brasil, pues, muchísimas gracias, siéntanse bienvenidos y, pues, aquí van a tener a su público todos los viernes de 7 a 8 de la noche, Arte y Conocimiento, los van a poder estar escuchando en vivo por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y por la página de Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables, allá hay una pestañita que le dan clic y los van a poder escuchar en vivo, se la van a pasar bien, se van a divertir, van a conocer, van a hacer conciencia también para valorar a estos artistas, también les recuerdo nuestro correo electrónico, radiosuperacioncmc.gmail.com, donde se pueden hacer llegar todos sus comentarios, todas sus dudas, algunas preguntas para Diego, para Víctor, que van a estar aquí acompañándolos de 7 a 8 de la noche todos los viernes. Pues, amigos, Diego, Víctor, despídanse de su público, ya. Bueno, te agradezco la presentación, te agradezco el espacio, amigos, que los esperamos el próximo viernes de 7 a 8 y, por favor, quédense en casa, solamente, si no es necesario que existieran temas de salud, salgan, vamos a hacer caso al gobernador, mínimo 10 días para aplanar esta curva, que haya menos contagios, sobre todo, si no tienen a qué salir a la calle, no salgan, quédense en casa, ¿no? Y nos vemos, espero ya en nuestro estudio el próximo viernes de 7 a 8. Gracias. Igual, como lo comentan, igual si logramos bajar esta curva y podemos ya empezar a visitar lugares, ¿no? Para que igual sea un poco más dinámico el programa, pues ya, los estaremos compartiendo, estaremos mandándolos en vivo y va a ser un programa bastante, bastante divertido, no va a ser nada tedioso. Pues sí, muchas gracias y solamente al corporativo, igual agradecer por el espacio que nos están brindando pues verán que vamos a hacer un gran trabajo. Yo creo que vamos a hacer un gran trabajo, vamos a estar muy bien acompañados y guiados por ustedes y amigos, no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado en estos minutos, en la presentación de este gran programa. Normalmente, ustedes, amigos que nos ven y nos siguen, saben que después de la presentación de un programa, pues hacemos el clásico brindis aquí en la cabina, pero pues ahora esta vez no lo vamos a poder hacer ya que pase esta contingencia, por supuesto que nos vamos a ir a festejar con Diego y con Víctor. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado esta noche, les recuerdo talento y conocimiento todos los viernes a partir de las 7 de la noche a 8 para darle paso ahí a las 8 de la noche al programa de qué emoción y pues muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó.